En un esfuerzo conjunto por reforzar la seguridad y la convivencia en los municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Valledupar, se llevó a cabo un importante Consejo de Seguridad liderado por los alcaldes de los municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Codasi, así como otras autoridades y líderes locales. Durante el encuentro, se abordaron las problemáticas de seguridad que aquejan a la región, como el aumento en delitos del avigiato, el control de la criminalidad y el fortalecimiento de estrategias de prevención. En la tarde de hoy, desde muy temprano, desde las nueve de la mañana, estamos aquí reunidos con todos los alcaldes del área metropolitana, los alcaldes del municipio de Manure, La Paz, San Diego, Valledupar y estamos verificando, realizando una, sí, verificando la situación de orden público y seguridad en cada uno de estos municipios. Varias conclusiones importantes de mantener las caravanas de seguridad, una estrategia conjunta para atacar el delito de avigiato y carneo. Por supuesto, un compromiso de todos los alcaldes de mejorar las condiciones de tecnología en los circuitos cerrados de televisión, las cámaras, incluir elementos de inteligencia artificial. La Secretaría de Gobierno Departamental también se compromete con la adquisición de tecnología específica para combatir el delito con drones. Eso yo creo que son unas conclusiones muy importantes y se programó un seguimiento mensual que se realizará hoy dentro de un mes en el municipio de San Diego. Entre las principales medidas acordadas se destacan el aumento de la presencia policial en zonas rurales y urbanas críticas, el fortalecimiento de los programas de prevención del delito y convivencia ciudadana, la creación de un canal directo de comunicación entre las autoridades locales y la policía para atender emergencias y coordinar acciones rápidas, la implementación de operativos conjuntos para combatir el avigiato, hurto en todas sus modalidades, microtráfico y otros delitos que afectan a la comunidad, la importancia de adquirir tecnología de cámaras, antenas y radios de comunicación, reconocimiento de placas, rostros y mantener circuito cerrado de televisión existentes, alumbrado público en la vía La Paz, Manaure, inversión de parte automotor para la fuerza pública, mayor presencia de personal de carabineros y ejército nacional en la zona rural, especialmente en Caracol y Hueco, Media Luna y Minguillo, tránsito municipal, vehículos grúas y patios para dejar los vehículos, inmovilizados, capturas efectivas contra la extorsión, vigilancia permanente en las vías, estrategia contra el avigiato con más personal de policía judicial, planes y programas contra el hurto, las lesiones y el homicidio, planes de registro y control a personal y establecimientos.